Maíz de palomitas y azúcar, olla tapa, un poquito de aceite, de cualquier marca, un poquito, y hay que estar un adulto, para que prenda la olla, vamos, yo la voy a disparar a la olla. Y ahora, y ahora hay que esperar que se caliente un poco el aceite, y echar esto, ahora, ah, no, después, pausa, pausa, hay que echarlo, ¿no?, hay que echarlo, ¿no?, y ahora vamos a echar la semilla de maíz. Y ahora, y también se le puede... Voy a echar a las palomitas, sal o azúcar, una de las sales para que sea salada, y la azúcar para que sea dulce. Y voy a decir al gusto de cualquiera. Mantequilla. Y ya. Tengo que repetir todo de nuevo, ¿no? Y en vez de aceite, también puede ser mantequilla. Mantequilla. Y ahora vamos a ver si hay que estar explotando. Y explotó una cantón. Mantequilla. No. 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 Ya. Listo, corta. Y con la ayuda de un adulto, que explote las palomitas, que el ají te la usa. ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa, po? Y ya están listas las palomitas, esperan que se fríen y después disfrutar, a disfrutar, denle me gusta, suscríbanse a mi canal. ¡Bye, bye!